¡Suena en vivo! ¡One, two, one, two, three, four! A ver, ¿dónde está lo que decía que somos gay? Que suba al escenario ¡U, ha, u, ha, u, ha, u, ha, u, ha, u! Esas manitas arriba Palmas arriba Palmas arriba Llenos totales y los bailables ¡Cómo! ¿Cómo te gusta, mami? ¡Tola, tola, tola! ¡Sobre! ¡Tú, tú, tú! ¡Y así lo bailan! Tengo, tengo, tengo sé Tengo, tengo sé Tengo, tengo, tengo sé 1, 2, 1, 2, 3, 4 ¡Esto es Rolo! ¡No le de vino a Rolo! ¿Cuál? Corta el vino para Rolo ¡No le de vino a Rolo! Tengo C Yo también Yo tengo C Tengo C ¿Dónde está la soltería? Una agrupación Y otra agrupación Tornado ¡Vamos! Una agrupación Y otra agrupación Tornado Quiero que comprendas Juancito Que Tornado está Primero Quiero que comprendas ¡Juancito! Que Tornarido está Primero ¡Vamos! ¡Vamos con los bailantes! ¡Soy soltero! ¡Y hago lo que quiero! ¡Soy soltero! ¡Soy soltero! ¡Y hago lo que quiero más! Próximo sábado ¡Esperamos el Ciro Bailable! ¡Fantanás, Elegivo! ¡Arriba, arriba! ¡Agrupación de compadres No necesitan compadres Agrupación de compadres No necesitan compadres Son toda buena muchacha Con su cara de borracha Son toda buena muchacha Que se bajan la bomba ¡Arriba! Agrupación de compadres No necesitan compadres Agrupación de compadres No necesitan compadres Son todos buenos muchachos Con su cara de borracho Son todos buenos muchachos Con su cara de borracho ¡Eso! ¡Y tengo sé que los patrón! ¡Y tengo sé! ¡Yo también! ¡Vamos! ¡Y los tornados! ¡Tenemos sé! ¡Youtube! ¡Radio Adias y Felipe! ¡Ey! 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 ¡将á los de Juana Almazal! ¡Próximo sábado! ¡La banda Laten! ¡Eso es todo! ¡Vamos Raúl! ¡Vamos! ¿Qué le parece señor? Soy de la juventud a la iglesia Ando cantando baila, que viva nuestra comparsa ¿Qué le parece señor? Está sonando tornado ¿Qué le parece mi mujer? Que viva nuestro grupito ¿Dónde está la agrupación en esta noche? A ver compadre Hoy estoy aquí, mañana me voy Pasado mañana, ¿dónde me encontraré? Hoy estoy aquí, sí, mañana me voy Pasado mañana, ¿dónde mierda estaré? Cartita recibirás, mensaje por el whatsapp Pero a mi persona, nunca la verás Cartita recibirás, mensaje por el whatsapp Pero a mi persona, nunca la verás Soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero, hago lo que quiero ¿Acaso? 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 ¿Por qué soy armado? ¿Acaso? ¿Por qué soy armado? ¿Acaso? ¿Por qué soy armado? ¿No me vas a querer? ¿Acaso? ¿Por qué soy armado? ¿Acaso? ¿Por qué soy armado? ¿No me vas a querer? Eso está mal, eso está mal Eso está mal, que no me quieras mi dulce miel Los besos que tú me diste, nunca los voy a olvidar Aquella caída triste, nunca la voy a olvidar Y eso está mal, que no me quieras mi dulce miel Y eso está mal, que no me quieras mi dulce miel Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar ¿Algún día pagarás? Tú no lo cansaste conmigo de corazón Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar ¿Algún día pagarás? Tú no cansaste conmigo de corazón ¿Y qué le voy a hacer esta noche a esa mujer? ¿Dónde están las chicas solteras? A ver Hay varias ¿Qué le voy a hacer a esa mujer? ¿Qué le voy a hacer? La voy a matar ¿Qué le voy a hacer a tu mujer? ¿Qué le voy a hacer? La voy a matar La voy a cambiar Por eso que en el mundo hay otra mejor Por eso que en el mundo saben querer Por eso que en el mundo hay otra mejor Por eso que en el mundo saben querer ¿Qué le voy a hacer a esa mujer? ¿Qué le voy a hacer? La voy a matar La voy a matar ¿Qué le voy a hacer a tu mujer? ¿Qué le voy a hacer? La voy a matar, la voy a matar Puesto que en el mundo hay otra mejor Puesto que en el mundo sabe querer Puesto que en el mundo hay otra mejor Puesto que en el mundo sabe querer ¡Fiesta, fiesta! Fiesta de la quebrada, umaguaqueña para bailar Erguén charanguevo, un bocarta palito para chupar Llegando hasta el carnaval, un quebradeño, mi chonita Fiesta de la quebrada, umaguaqueña para bailar Erguén charanguevo, un bocarta palito para bailar Y quebradillo, humaguaqueñito, quebradillo, humaguaqueñito El que se arancó y pongo carnavalito para bailar Fiesta de la quebrado, humaguaqueña para bailar Si, si, si Apoyadito, por aquí Apoyando, apoyando, por aquí Palo con palo, no vale Estoy contento con mi suerte Estoy contento con mi suerte Porque se ha muerto mi suegra Esa vieja guarda Estoy contento con mi suerte Y estoy contento con mi suerte Porque se ha muerto mi suegra Esa vieja guarda Pobre suegra Ahí está Juancito bailando Eso Otro Juan U, ah, uh, 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 uh Hasta el fondo Parece que va a llover, parece que va a llover El cielo está nublado, parece que va a llover, parece que va a llover El tornado está tocando Nos tiene bronca, nos tiene bronca porque somos lo más alegre Nos tiene bronca, nos tiene bronca porque somos lo más alegre Y hey, 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 sí, yo tengo sed, sed, tengo sed Eso No, solo tú, eres mi amor, eres mi sol, así decías, pero mentías No, no, ya no quiero de ti y de tu amor, aléjate, hoy márchate Porque tú te vas, y aléjate de mi vida Déjame esta herida, que pronto sanará Porque tú te vas, y márchate de aquí ya Y déjame esta soledad Déjame vivir en paz ¿Cómo quieres que te olvide? Negrita, si has sido mía Negrita, ¿cómo quieres que te olvide? Negrita, si has sido mía Negrita, si amarme juraste Negrita toda la vida Si amarme juraste Negrita toda la vida El primero en tu vida Negrita, yo fue el primero Negrita El primero en tu vida Negrita, yo fue el primero Negrita Toda tu inocencia Negrita se fue conmigo Toda tu inocencia Negrita se fue conmigo Y nunca te olvides Y nunca te olvides Negrita, si amarme Porque te quiero Negrita, si amarme Nunca te olvides Negrita, si amarme Que fuiste mía Negrita, si amarme Lasallas te sigo Negrita de mi amor Lasallas te sigo Negrita de mi amor Ay, se llega y se mueve Y se mueve A la popular Así, así, así Soy soltero Soy soltero Solo te quiero Chino total y chino bailable Mucha, mucha sed El juramento que hice, Celia Amaré de toda la vida, Celia Vida de mi vida El juramento que hice, Celia Amaré de toda la vida, Celia Ay, si guay, Sarita Con todo el amor que tengo, Celia Había jurado yo amarte, Celia Vida de mi vida Con todo el amor que tengo, Celia Había jurado yo amarte, Celia Ay, si guay, Sarita Y como lo bailamos, Celia Sí, sí, sí Pasito, 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 pasito Dice que me querías, pero no es verdad Siempre jugaste conmigo y aún te supe amar Vivo pensando olvidarte Y no lo consigo Tus recuerdos son espinas Iri en mi alma Uyus, famu, yus, parikinitai Saquere, 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 paru, aki Uyus, famu, yus, parikinitai Saquere, paru, aki, si Y millitai, saquere, paru, aki, puri Y millitai, saquere, paru, aki, puri Y así lo bailamos a ver Todas las manitas arriba, arriba U, A, U, A, U, A, U, A, U FM Arias 91.1 U, A, U, A, U, A, U, A, U, A La rabia que tengo en mi pecho es por tu traición Quisiera olvidarme de todo y no verte más Quisiera olvidar tus engaños con un nuevo amor Pero no puedo, no puedo con mi corazón Y amor, dulce amor, si tanto te amé ¿Por qué me engañaste así? Amor, dulce amor, si tanto te amé ¿Por qué me engañaste así?